¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, feliz y emocionado de estar aquí. Miren cómo estoy yo, parece que estuviera... ¿Cómo están? Pues feliz, feliz, feliz nuevamente les digo porque cada día que vengo, cada día que comparto con ustedes me llena mucho de placer. Gracias por todos esos mensajitos, por todos esos comentarios que dejan en las páginas de YouTube, ya saben que estamos como Noche con Sabor, también en la página oficial de Voz TV. Me encanta, me inspiran. Hoy vamos a hacer un pollito tip top en salsa navideña, increíble, delicioso, fácil. Hoy 23 de diciembre, vayan a comprar su pollón, su pollito, lo vamos a hacer facilísimo, rápido, pocos ingredientes y ya van a saber tip top en el pollo y yo pongo el sazón. ¡Ah, el sabor! Tenemos a una invitada increíble, una chavala linda, ella es Mistin Mundial 2020, Mistin Mundial Nicaragua 2020. Nada más y nada menos que una señorita bella, Saskia Tellez. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy emocionada. Mi corazón como que está así por ver la comida. Ah, bueno, pues yo feliz, por favor. Y me está mal también. Sentate, yo digo yo que, ¿cómo somos las nicaragüenses? Yo siempre hago, siempre hablo al comienzo, mi productora me dice, ché, pero me gusta, me gusta hablar, me emociona estar aquí, me emociona estar para ustedes. Yo he tenido la oportunidad de viajar por varios lugares y te digo, no hay mujer más linda que las nicaragüenses. ¿En serio? Todas bellas. Yo lo siento porque yo sé que nos miran en otros países. Lo siento por lo que más persona. Son lindas, pero en Nicaragua, por favor. Me siento privilegiada de ser nicaragüense entonces y más chinandegana. ¡Hala, ala, chinandega! ¿Hace calor ahí? ¿Hace calor ahí? Muchísimo calor, estábamos como a 40 grados, creo que ayer. Ni quiera, Diosito, Diosito, las tres divinas personas. Bueno, pues vamos a hacer algo. Hoy tenemos una receta muy especial para mi gente. Hoy es 23 de diciembre. Mañana celebramos víspera de Nochebuena y nada complicado. Un poquito tip-top o un pollón y vamos a tener una cena espectacular con pocos ingredientes. Yo quiero aprender. Así que, por favor, apunte. Muy importante esta receta y todavía está tiempo de vender, de emprender. Hoy la receta y mañana en la mañana usted amanece vendiendo pollo navideño. Los quiero mucho. ¡Apunte! Esta receta es patrocinada por... Con tip-top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Esta receta fue patrocinada por... Con tip-top, disfruta un pollo fresco desde el origen. Espero hayan apuntado, espero hayan apuntado. Es facilísima, muerta, muerta esta receta. Primero vamos a hacer la salsa, una salsita navideña. ¿Para qué la ocupo yo? Uno, para darle como barniza al pollo. Así aseguras que va a quedar todo, todo doradito. Y dos, es lo que le da más o menos la esencia de su salsita y va a quedar espectacular. Pero, contame, como yo les advertí que si hacía comida navideña, iba a tener que traerla preparada. O sea, vamos a hacer todo el pollo igualito, como cuando lo ponemos en el horno, todito. Y ya después voy a sacar el que traje, porque este es un pollo más o menos de 3 libras. ¿Cómo que tardadito? Por lo menos estamos hablando que hora y media. Entonces no podríamos hacerlo en el programa. Entonces yo ya lo traje preparado. El proceso es lo importante. Vamos a hacer todo. Sencillamente la parte del horno y esperar hora y piquito es lo que no vamos a hacer. Contame cómo se siente ser la mujer más bella y todo chinandega. Espectacular, como dice usted. Me siento muy afortunada y agradecida por esta oportunidad, porque siento que más allá de todo es de Dios. Claro. Entonces aprovechar esto y ver qué sale y representar a Nicaragua en El Salvador, porque voy para El Salvador. ¡Guau! Sí. Lindo, El Salvador. Saludamos a toda esa gente que se va. ¿Ya iba a El Salvador? Sí, ya. Ya, ya. Pues, Centroamérica básicamente me la conozco bien. Sin presumir. No, es que cuando tú... Ve, ha visto mi programa. ¿Viste lo que me dijo? Humildemente. Humildemente. No, lo que pasa es que yo siempre incentivo a la juventud a pasear, a conocer, aunque sea en Nicaragua. Porque ver es saber y conocer. Pero vamos a un cortecito. Cuando volvamos, empezamos a cocinar, seguimos platicando. Me parece. ¿Te parece? Sí. Y volvemos, no se mueva. Ok, vamos. Vamos. Gracias por seguir ahí. Vamos con la salsa o el barniz, le digo yo en mi caso, del pollito. Es lo primero que vamos a hacer. Es facilísimo. Es facilísimo, pero como, bueno, la gente decía como pegarle un bolo. Pero ¿vos sabes que lo más difícil del mundo es pegarle un bolo? Es muy difícil, sí. No sabes cómo va a reaccionar. Nunca lo derrotá. Ven, ven que te la sabe. No, no sabe. Bueno, aquí vamos. Muerto sencillito. Alcaparras. No, pero primero, perdón, perdón, perdón. Aceitito. Mi aceitito de arroz infantable. Para crear ese combustible. Alcaparras con su jugo. Aceitunas. Pasas. Cuatro. Más un paquetito de aceituna, un paquetito de alcaparra, un paquetito de pasas. Baratísimo. Ahí llevamos como 100 córdobas, porque quiero llevarle más o menos el timing, el precio, para que toda mi gente bella lo maneje. Vamos a poner un poquito de margarina, mantequilla, lo que usted quiera. Vamos a agregar, puede usar el anís o semillas de anís, en este caso yo uso semillas. Azúcar morena, más o menos unas dos cucharadas. Canela, una cucharadita. Hoja de laurel, unas siete hojas, ocho hojas. Y una cucharada de miel. Miren que es facilísimo, ya viste. Cocina vos, te dejan cocinar en tu casa. Sí me dejan, ellos me ponen, ellos quieren que yo me eche y que yo le haga, pero la verdad siento que no me sale. Siento que no me sale. Pero de aquí yo voy a vivir chef, le voy a quitar el puesto, yo solo le digo. Ojalá, ojalá podemos hacer una, el chef y el chef. El chef y la otra, la que la acompaña. El chef y la reina. Ajá, me parece. O el chef y la otra, como que. Estoy bromeando, estoy bromeando. Aquí está, sencillísimo. Una, dos, tres cucharas de salsa barbecue. Una taza de soda, o gaseosa. Salsa de tomate. Una, dos cucharadas. A ver cómo se va viendo. Ustedes pueden echarle jugo de naranja, pueden ponerle un toquecito de jengibre. Pueden ponerle piña, pueden ponerle frutita, pero yo estoy haciendo mi barniz. Mi salsita navideña, es una salsita navideña, pero viene siendo mi barniz para poder preparar el hoyito. Y lo dejamos y seguimos platicando. Yo quiero decir algo con lo que estás haciendo. A mí me encanta la salsa barbecue. Y la salsa de tomate, entonces como que iba perfecto. Huele riquísimo. Ahora, contame cómo es chinandés. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue única. 18 años. 18 años porque no me la esperaba. Fue única porque no me la esperaba. Y fue increíble. Creo que difícil es como pararse a un escenario, comenzar a hablar. Y que la gente te esté viendo, entonces es como un poco de presión. Pero realmente me parece espectacular y me encantó. Y la familia. A mí me encanta siempre la familia. Mi abuelita, mi abuelita. Es un amor. Pero, ¿cómo fue todo? ¿Quién dijo? Voy a acertarme, voy a inscribir. Alguien te dijo. ¿Cómo fue? Porque me gusta que esas niñas en casa que quieren ser una reina no lo vean tan imposible. O sea, ¿cómo fue? Ok, este caso fue un poquito diferente al resto porque me designaron. Este fue que me designaron a mí. Lo que pasa es que te vieron preciosa. Me designaron con este título, pero yo sí puedo hablar porque yo he estado con las otras candidatas. Es un sueño de las niñas y tienen miedo por el que dirán, por el que va a pensar la gente, por qué me voy a parar en un escenario. Pero en realidad creo que esto te ayuda a superar tus miedos. Y la única manera de superarlos es lanzándote a hacerlo. ¿Y estudias? Sí, estudio comunicación. Por eso yo le dije que le voy a quitar el puesto. Ah, bueno, no, está bien. A mí me encanta que toda esa juventud venga y sea así. Y tuviste clase en línea. Fue terrible. Sí. ¿Verdad que mucha tarea? Demasiada tarea. Pero nunca había recibido clase en línea. Claro está. Pero como que ahora ya me acostumbré porque desde hace dos años que estamos en eso, pues, porque lo que pasó, esto y lo otro. Pero ahora ya estamos más acostumbrados. Y es diferente a estar presencial porque uno presencial como que se exige un poquito más. ¿Y quién fue que te dijo o quién fue la persona, tu abuelita, la que más estuvo ahí? ¿Quién te acompañaba? A ver, mi mamá principalmente, pero mi abuelita me parece tierna porque ella como, ay, hija, pero bueno, te deseo lo mejor, espero que la hagas bien, encomiéndate a Dios. Entonces, entonces me parece tierna, pero pues mi mamá siempre ha estado conmigo y toda mi familia. Gracias a Dios. Eso es lo importante. Volví a ver cómo se mira. Ya vamos a ver cómo es esa salsa. Vamos a ir a un corte. Ya la salsa prácticamente está. Prácticamente está. Vamos a ir a un corte, regresamos, preparamos el pollo y van a ver qué divino. ¡No se muevan! Miren, 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 ya está el caramelo, ya está el caramelo. Ya está, eso estuvo. Para un pollo está suficiente esta para, voy a apagar el fuego, para dejarlo bien, bien untado, mezclado esta salsa por dentro. Lo pones, lo vas a poner a durar y después haces la misma salsa, solo multiplicar por dos todo, para que tengas tu salsita extra. La volvés a hacer igual y la pones a un lado para que le quiera poner el arrocito. Y rapidito, porque estuvo rápido. ¿Viste esto? ¿Cuánto tiempo? No sé, pero rapidito. ¿Ocho minutos? Sí, por mucho. Ok, aquí está. Entonces vamos con el pollito, ¿te parece? Sí. Pero yo voy a dar el tip de la noche, pero tengo que empezar con el pollo para poderlo dar. Ok, ¿qué pasa? Voy a ponerlo acá para que mi gente pueda verlo. Inclusive no me quise poner guantes para que lo puedan ver porque el guante distrae. Él, él tiene esto acá, pero lo que vamos a hacer es, como es un secreto reo que voy a revelar ahorita, lo vamos a mandar como tip, ¿te parece? Ok. Vamos con el tip de la noche. Ok. Ok, mira, todo mundo critica, ay no, que la pechuga es muy seca, que el pavo es muy seco, que el pollón es muy grande. No, hay que saberlo preparar. Todo mundo lo que hace es que pone los ingredientes por fuera, así como esté el pollo. Pero no, tiene una película aquí que hay que despegar. Tienes que meter la mano y esto que está aquí, mira. Entonces, para poder, voy a ponerlo acá. Para que mi mano pueda entrar, tengo que despegarlo. Igual, me vengo para la pierna. Igual, miren, miren mi dedo. Sí. Para que el dedo pueda entrar ahí, tengo que romper esa película. Si vos no rompes esto y no condimentas ahí, la mayoría del sabor queda por fuera. Entonces, ese es el primer tip y el segundo, vamos a tirar dos en uno. Agarramos un cuchillo pequeño, levantamos la piel y por dentro hacemos unas perforaciones en la pechuga. Por dentro. A ver, sí, ahí está. Vea qué linda esa toma. Qué linda esa es mi productora. Ahí está, ese es mi switcher. Ahí está. Entonces, cuando vos condimentes... Para que agarre sabor. Vas a condimentar por dentro. Y luego un poquito por fuera. Y ese fue el tip de la noche. ¿Estamos? Lavamos las manos con el pollo, hay que ser muy precavidos. Siempre lavarnos las manos a cada rato. Entonces, vamos a condimentarlo, ¿te parece? Me parece. Ahora lo que vamos a hacer. Margarina. Ojo a esta receta. Muy importante. Aceitito de arroz, uso yo. Más o menos una cucharada. ¿Cuánto es de margarina? Más o menos media barra. Media barra, cucharada, dos. O el que le gustan los gramos, 50 gramos. ¿Verdad? Un toquecito de sal. Recordemos que la margarina, la mantequilla es salada. Dos pizcas, romerito, una, dos pizcas, pimienta, una y media. Mezclamos. Vamos a hacer una pastita. Mira. Mira. Y este es tu condimento interno. Venís con la mano. Levantás la piel. Y regás. Mira. Mira. ¿Y esta es la mantequilla? ¿Para dónde, Verro? Sí. Por todo, por dentro. Y va a penetrar. Mira. Ahora venimos. Entramos. La sostenemos. Y la regamos por todo el pollo. Mira. En la pierna. Volvió a ver. Va por dentro. Va hasta la ala. Ahora por este lado. Ponemos. Y empujamos. Miren aquí. Mira, 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 mira. Mirás cómo está la mantequilla por dentro de la pierna. Sí. ¿Ya viste? Después puedes hacer solo una pasadita. Obviamente por dentro. Una pasadita. Una pasadita. Y después, pues me vas a ayudar. Ok. Me parece bien. Bájate de tu trono. Y me vas a pasar romerito y pimienta. Claro que sí. Vos me vas a echar en mi mano. Ok. Pídanle a un familiar que les ayude. A ver, acá. Aquí en mi manito. ¿Por qué en mi mano? Porque así sé la cantidad. Entonces, vamos. Romero. Un poquito más. Y poneme pimienta ahora. Ok. ¿Ya viste que se cocina? Sí, no, ya. ¿Ya viste? Estoy lisa yo. Mezclamos por dentro. Mezclamos. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a pasar? Traemos una bandeja. Para hornear o un chépeo, lo que sea. Ponemos el pollito. Vamos a hacer algo. Vamos a un corte porque esta parte que viene es medio tediosita. Y quiero que miren y no tengamos que hacer ningún corte. Volvemos, no se mueva. A ver, otro brindicito. A los ojos. A los ojos. Aprendiste. Aprendiste. Salud a todos en casa. Ya saben, para esta reina bella, ¿dónde te mira? ¿Dónde pueden seguir tus pasos? Todas esas niñas bellas que quieren ver a nuestra reina, la más linda de todo, Chinandega. ¿Cómo te gusta? Bueno, a ver, yo salgo en Instagram como Saskia Tellez. En verdad, en todas mis redes. Saskia. Saskia. Saskia Tellez. S-A-S-K-Y-A-T-Y-S. Así como lo escuchen, igual en Facebook, Saskia Tellez Martínez. Tengo TikTok y salgo como Saskia Tellez. Ok. Y pues por ahí me pueden seguir para ver todo mi trayecto. Claro, y bonito y apoyarte y toda esa gente de Chinandega bella que esté presente viendo todo lo que está pasando con su representante. Claro. Saskia Tellez. Vámonos, este es el pollito. Facilísimo. Yo tengo aquí unas verduritas, zanahorias. Solo está bien lavada la papa y yo no le quito la cáscara ni a la zanahoria. Si usted se lo quiere quitar, hágalo. Casi siempre cuando es casero yo se lo dejo porque me gusta. A veces cuando me hacen pedido, pues se lo quito, luego le pregunto. Porque, no sé, a mí me gusta porque no se me desbarata tan rápido. Si es algo como un lomo, un lomo de cerdo o de res, que es más tiempo, se puede desbaratar mucho la papa. Si yo le dejo la cáscara, siento que me le da firmeza. Manzanita. Siempre agarro una manzanita, la pongo aquí. Eso me le da un poquito de altura. Voy a ver. ¿Era? Sí. ¡Tarán! Rapidito. Y otro poquito de zanahoria, perdón, de manzana aquí a los lados. Usted puede ponerle mucho más. Me gusta la cebolla, yo tampoco la voy a pelar. La dejo así. ¡Oh! La dejo así. Me le da un sabor increíble. ¿Ven? Ahí está. Ahora lo vamos a pintar. ¿Te parece? Con la salsita que habíamos hecho. Con la salsita que habíamos hecho. Ojo, pestaña y ceja. ¡Ah! Increíble. Esto me le va a dar un color barniz delicioso, café intenso. ¿Verdad? Ustedes hagan la cantidad que sea, solo multipliquen por dos. Esta es la cantidad suficiente para barnizar un pollo. ¡Volví a ver! Y ahí está. Sin miedo. Sin miedo al éxito. Volví a ver eso, papá. Haceme una toma espectacular de ese pollo. ¡Ah! ¡Míralo! Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ya lo traje preparado, pero les voy a indicar cómo. Full horno. Full fuego. Full fuego. Lo que le dé su horno. 350, 400. Full fuego. Por unos 30 minutos. Que se dore. Que se dore. Que se vea doradito. Como que ya está. Pero, obviamente, está crudo. Pero una vez que se ve dorado, chicos, le pueden poner también una cervecita, un vinito, para que haga más juguito. No hay problema. Una vez que esté bien dorado, lo pone en papel de aluminio. Al fuego a 250 grados por una hora más. Ok. Entonces, se va al horno. Pero yo ya lo tengo preparado. Porque, ¿se acuerdan que les comenté que lo iba a traer preparado? Ustedes saben que yo soy muy cuidadoso en eso. A ver. Porque si no, pues en un programa de media hora, no podemos hacer algo de hora y media, ¿verdad? Pero sí, lo tenía calientito en el horno. O sea, no me quiero quemar. ¡Guau! ¡Guacate! ¡Guacate! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Dímelo! ¡Ah! Si no les queda así, ¿no? ¡Mantequillita! ¿Ah? Si no les queda así, ¿no? Ahora vamos a cortarlo. Vamos. Sí, me quemé. No, no, yo ya no siento calor. Yo ya lo puedo quemar. A ver, vamos a... ¡Ah! Mira, tengo valor. ¡Ojo! Se lo juro que estaba caliente. Pero como yo soy increíble... Así se corta un pollo. Así se corta un pollo. Rodajitas. Y de un pollo hasta acá hasta doce porciones. ¡Guacate! ¡Tenedor! ¡Vení! ¡Vení! ¡Sasquia! ¡Sasquia! Vení, mi amor. A ver, a ver. Le vamos a poner, qué sé yo, una papita para que lo adornemos. Miren, volví a ver. Mira eso. Con un puré, con un arroz, con un pancito. Mira, pruébelo. Ok. Pruébelo, mi niña bella. A ver, para dar el visto bueno. Para ver si es cierto o si no es cierto. ¡Ay, ay, ay! Me hice un color. ¿Podés ponerle salsita de esta? Hacerle así, darle salsita ahí. ¡Eso! Si esto ya lo vamos a comer, todo mi equipo nos lo vamos a tirar ahorita. ¡Espectacular! ¿Cómo está? ¡Riquísimo! Bueno, apoyen a esta mujer bella. Los invitamos a hacerlo en casa. Recuerden, tip top nos hace la vida más fácil. Nos vemos mañana. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Apoyen! ¡Apoyen a esta mujer, la más linda de China, Antea! ¡Bye, bye, 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 bye!